Pues, como nos anunciaba Adriana Navarro, el condado de Miami-Dade ha inaugurado una flota de autobuses híbridos. Son 11 autobuses híbridos, pero ya Adriana Navarro los estrenó, así que veamos. Así es, me encuentro en uno de los 11 autobuses híbridos que está estrenando el condado Miami-Dade y que de momento van a circular por la calle 8 y Flagler. Aunque la idea es ampliar estos servicios. Esta mañana autoridades locales se han reunido para presentar los nuevos autobuses híbridos de 60 pies que ya están transitando por el condado Miami-Dade. Tú ves que lindos son, modernos, tienen wifi, más grande también, pero también esto es el primer paso hasta que nosotros vamos a establecer la línea hasta el oeste, hasta Kendall. El costo de cada autobús es 950.000 dólares y son híbridos, alta capacidad, 100 pasajeros y los fondos fueron parte de fondos estatales y también fondos del medio centavo. Dentro de los planes del condado está construir una nueva línea de emergencia en la vía 836 para el servicio de estos autobuses que podrán ir desde el centro de Miami hasta el Dolphin Mall. Para darle a nuestros residentes opciones que están en el oeste, no tienen que usar sus automóviles. Pueden ir al Dolphin Mall, pueden montar este autobús y pueden llegar aquí mucho más rápido. Desde el Departamento de Transporte del Condado Miami-Dade, animan a sus residentes a usar el transporte público para evitar el tráfico, así como bajarse la aplicación móvil Miami-Dade Transit Tracker para planear su trayecto. Lo hemos renovado para ahora tener tiempo real, información de dónde están los buses y los trenes. Y para más información en cuanto al servicio de estos autobuses, pueden ingresar en la página de Internet que aparece en estos momentos en pantalla. Soy Adriana Navarro para América Noticias.